El legado de Lisa Quiroz, la fundadora de People in Español y líder en los medios de comunicación fallecida tras una batalla contra el cáncer. La ejecutiva de medios de comunicación Lisa Quiroz García, quien falleció a los 56 años víctima de un agresivo cáncer pancreático, ha dejado un enorme legado en su profesión y en las causas que apoyó a lo largo de su vida. Nacida en el seno de una familia mexicana y puertorriqueña y graduada de Harvard, puso en marcha publicaciones como People in Español e impulsó la carrera de artistas latinos como Lin Manuel Miranda. In Memoriam, Lisa García Quiroz, presidenta de la fundación Time Warner y vicepresidenta y ejecutiva de diversidad de Time Warner, falleció el 16 de marzo a los 56 años tras 16 meses de lucha contra un cáncer pancreático. Su legado, graduada de Harvard y tras crear la revista de información para niños Time for Kids, se convirtió en la directora fundadora de People in Español en 1997, donde se encargó del lanzamiento comercial de la que se convertiría en la principal revista en español de Estados Unidos. De buena cepa, nacida y criada en Nueva York, Quiroz era la hija mayor de un México americano y una puertorriqueña. Crecí con ambas culturas, contó Quiroz en una ocasión. Me acuerdo de cuando iba al Madison Square Garden con mi abuela a escuchar a Antonio Aguilar y luego llegaba a casa y escuchaba salsa en la radio. En la cima. Esa fusión de culturas es una de las razones por las que Quiroz quería trabajar en People in Español. Esta revista es una fuente de orgullo y un vehículo para que los latinos aprendan más los unos de los otros, dijo la reconocida ejecutiva, aquí acompañada en el 2008 con el presidente de Time Warner, Dick Parsons, y la que se convertiría en editora en jefe de Time Incorporated, Martha Nelson. Siempre un paso adelante. Quiroz impulsó iniciativas como la creación de la franquicia de los más bellos de People in Español, una de las ediciones y de las fiestas más esperada del año en el mundo del entretenimiento en español. Lin-Manuel Miranda. Quiroz también fue una pieza clave para hacer llegar a Broadway in the AIDS, el primer musical de Lin-Manuel Miranda, quien le dedicó un sentido tributo. Nuestra familia está destrozada por la pérdida de nuestra amiga Alisa Quiroz, dijo por medio de un tuit el creador de Hamilton. Ella amaba a los artistas y apoyaba a las organizaciones que apoyaban a las artes. Yo aprendí tanto de ella. Ana Navarro. Mi corazón está roto. Perdí a mi gran amiga hoy, dijo la comentarista política de CNN. Ella era espectacular. Una supermujer que venció muchos obstáculos y dedicó su vida a ayudar a otros. Hizo de este un mundo un poco mejor. Disfruten el paseo. Vivan. Amén. Todo pasa tan rápido. Hasta pronto, mi querida amiga. Nidia Velázquez. Lisa Quiroz fue pionera y una feroz activista para el progreso de las mujeres y las latinas. Fue mentora de una generación entera y ayudó al crecimiento de una generación completa de profesionales hispanos en el mundo de la comunicación, dijo la congresista de Nueva York en Facebook. Lamentamos su pérdida. Espero que su familia y amigos encuentren consuelo en el poderoso legado que ella deja. Soledad O'Brien. Mi amiga Lisa Quiroz ha fallecido. Fue una defensora de las mujeres, de la educación, de las latinas, de las artes, dijo en un tuit la empresaria, documentalista y antigua presentadora de CNN. Era una mujer que conectaba a las personas. Una mujer de hechos, una persona apasionada que amó Time Warner y veía las posibilidades en cada esquina. Descansa en poder, Lisa. Un poderoso legado. Quiroz, aquí con los destacados filántropos mexicanos Yolanda Santos y Eugenio López en una gala del Museo del Barrio en 2015, fue una gran impulsora de becas para estudiantes latinos y apoyó múltiples causas educativas y artísticas. Le sobreviven su esposo, el escritor Gui García, su hijo William y sus padres, Neida y Armando Quiroz. Que descanse en paz. Gracias por ver el video.